Pues vamos a por una de noticias del Barça, las Barça News, vamos que empezamos ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça Las Barça News, día de presentación de la nueva equipación en el FC Barcelona de cara a la próxima temporada Joan Laporta estuvo acompañado de modelos de excepción como fue el caso de Ansu Fazzi Ojito a ese look de Ansu y también de Ricky Puig, al igual que también las jugadoras Marta Torrejón y Karol Graham Hans Se enfrentaron hoy esa equipación nueva de cara a la próxima temporada en el Camp Nou El diseño se basa según han explicado en el escudo del Barcelona Bueno ver ahí a Ansu a ver si ya pues una vez por todas deja la lesión y de cara a la próxima temporada Pues un futbolista importante en la plantilla del Barça y también un mensaje podríamos traducir esto por parte del Barça con Ricky Puig No contando con él para esa presentación de la nueva equipación del FC Barcelona Así que bueno, Ricky Ansuay presentes junto a Marta Torrejón y junto a Karol Graham Hansen Y también junto a Joan Laporta Laporta ha valorado pues un poco esta equipación con un discurso reivindicando el estilo Barça Un estilo inconformista, un estilo que se basa en tener el balón implantado por Johan Cruyff Y también ha dicho que la nueva camiseta pues está inspirada, lo dicho, en el escudo del Barcelona Así que nada, el Barça ya tiene nueva equipación para la próxima temporada ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no? Os leo en comentarios Además también en el día de hoy se ha dado a conocer la lista de 100 nominados para el Golden Boy A mejor futbolista de menos de 21 años La verdad que es que son muchos jugadores, 100 Tienen que hacer diferentes cortes para reducir esta lista Pero bueno, Tutosport dio esa lista de 100 Entre los cuales se encuentran 3 jugadores del Barça Como Pedri, como Ilaix Moriba y como Eric García También hay 3 del Madrid Como es el caso de Miguel Gutiérrez, de Takefusa, Cubo, de Rodrigo Y bueno, que a ver quién gana este Golden Boys Según Tutosport los favoritos serían Bellingham, Pedri y Musiala Son la lista de 3 candidatos que destaca pues un poco Tutosport Pero obviamente, pues veremos a ver quién gana este Golden Boy Podría ser Pedri No está Ansu Fati por cierto entre los nominados Ganó ese saco de escala en el último Ansu Fati ganó el Golden Boy Web Jugador más votado para ganar este Golden Boy en Internet Y bueno, de momento pues Ansu Fati no forma parte de esta lista Obviamente porque este año lo ha pasado lesionado Y por eso no forma parte de este corte de 100 futbolistas A ver si para el año que viene pues está ahí Ansu Fati Y Pedri a ver si este año lo consigue ganar o qué Ya debutó con la selección española Jugador más joven en debutar con España en una fase final Y se ha mostrado pues muy contento a través de redes sociales Por un debut especial Y bueno, espera que las cosas salgan para la selección española Que saquen esto adelante Así que Pedri lo dicho En eso hay Golden Boy Entre los favoritos Veremos a ver si lo puede ganar o no El jugador canario de este Barcelona Es la situación con Pedri Que debutó con la selección española Con ese 0-0 en la Eurocopa Y también ha jugado hoy la selección francesa Que ha vencido por 1-0 A Alemania Cuando un tanto de Hummels en propia puerta Griezmann jugó de inicio en este partido Y también Oswald Dembélé salió un ratito al final en la victoria de hoy Dembélé precisamente es noticia porque parece que su futuro está debatiéndose por parte del Barcelona Con sus agentes Esperaba esta semana contactos y parece que se han producido Informan en marca de ello Dicen que no ha habido avance Que ha habido contactos infructuosos Y que de momento pues no se sabe Que pasará con Dembélé Que hay dudas por parte del futbolista Respecto a continuar o no en el Barça Recordemos que ha encontrado en 2022 Y Mundo Deportivo pues también habla de que el Barça Pues mantendría una posición de prudencia Respecto a Dembélé Que espera un gesto por parte del jugador Y que siguen negociando Y no saben que puede pasar Que es un desenlace Que puede ser pues imprevisto Lo que pase con el futuro de Dembélé Según las informaciones de Mundo Deportivo Esto llama mucho la atención Dembélé tiene 24 años 135 millones de euros pagó el Barça por él Y dejarle salir libre Lo consideraría un absoluto error Por parte del Barça Porque un jugador por el que es pagado tanto No puede dejarle salir de esta manera Y más cuando es uno de los jugadores Pues con mayor valor que tiene en el equipo culé Así que si finalmente Dembélé no renueva Será un problema para el Barça Y yo creo que el Barça lo que debería hacer Es poner una fecha límite Quizá ahora está jugando la Eurocopa Pues cuando acabe la Eurocopa Darle un par de semanas de reflexión y tal Pero pues que se aclare la cosa rápido Porque el Barça si Dembélé no quiere continuar Más allá de 2022 en el club De buscar pues alguna alternativa Una salida O que entre en algún trueque Pero Dembélé tiene que tenerlo ya claro Porque el Barça no puede estar esperando por Dembélé Y mira que ya soy el primer defensor de Ousmane Dembélé Pero si hablamos de valor de mercado Decisiones que tiene que tomar el Barça y demás Pues cuando antes sepa qué pasa con Dembélé Antes podrá reaccionar Respecto al futuro de Dembélé O respecto a plantear algún que otro trueque Se habló esta misma semana Duncan Cassels de Sunday Times Comentó que se podría plantear un trueque Entre Manchester City y Barça Del City se marcharían Tanto Cancelo como el propio Bernardo Silva Del Barça, Dembélé y Segi Roberto Los dos que acaban el contrato En 2022 y quizá pues podría ser un buen destino para Dembélé Aunque también el jugador tiene que estar por la labor de marcharse Cosa que veremos a ver que acaba sucediendo Pero bastantes dudas ¿no? Con Dembélé Una situación que no avanza Una renovación que tampoco termina de arrancar Y a ver si Dembélé pues decide Seguir o no en el Barça Yo espero que quiera seguir Más que nada porque el Barça pues ha sido muy paciente con Dembélé y tal Y ahora le está mostrando su deseo de que continúe Pero bueno que a lo mejor Dembélé quiere que le garanticen Que si renueva no se va a marchar en algún trueque O algo por el estilo Y hasta eso pues a lo mejor no decide firmar No sé, todo son especulaciones Pero bueno en cuanto a destinos de Dembélé Se ha hablado de muchos El City con estos trueques Y precisamente del City ha hablado Y Sam Lee de The Athletic En el medio de comunicación inglés Comentan precisamente que Bernardo Silva Estaría por la labor de marcharse del Manchester City Que querría marcharse este verano Que ya lo intentó el verano pasado Fichar por el Barça No pudo Siguió en el City Que le gustaría intentarlo este verano Lo de marcharse al equipo culé Eso comentan desde The Athletic Lo comenta Sam Lee Por lo tanto cuidadito con Bernardo Silva Un hombre propio Vinculado al Barça Por diferentes aspectos Ha hablado mucho de jugadores del City Que podrían acabar en el Barça En este artículo también mencionan a varios También pues que pueden tener esa iniciativa Esa intención de acabar en el equipo culé Que lo verían bien Pero bueno lo de Bernardo Silva Sigue resonando Un futbolista que podría ser interesante Para el Barça Y ojito porque Dembélé Se sigue ahí Con esas dudas Si Bernardo Silva muestra su predisposición Y deseo de abandonar el City Para fichar por el Barça Pues podría llegar a darse esta salida Aún así también comentan Que Guardiola no querría dejar salir A Bernardo Silva De este Manchester City Que quieren que continúe La próxima temporada Todo dependerá del entendimiento Entre el Barça y Manchester City Para que haya entendimiento Tiene que haber también Pues yo creo un poco Una situación económica mejor en el Barça Sobre todo con el tema salidas Puede ser clave Para futuras contrataciones Pero según The Athletic El deseo de Bernardo Silva Sería no continuar en el City Ya mostró su intención De fichar por el Barça en el pasado Y parece que podría intentarlo Este año también Según esta información No sé Sería interesante Un jugador bastante polivalente Bernardo Silva Le hemos visto jugar en varias posiciones Y no sé En qué posición encajaría En este Barça Pero yo creo que le puede sacar Partido Ronald Koeman Si no sigue Dembélé Pues a lo mejor Plantear un Dembélé Por Bernardo Silva No sería tan descabellado Para el FC Barcelona Y más con un Dembélé Que acaba contrato El año que viene Pero bueno Barça y City Se tendrían que entender En este sentido Aunque lo que hemos comentado El Barça ha sido un poco La expectativa Respecto a más fichajes Y respecto a salidas Se habla de que podría Concretarse alguna salida Más esta semana De momento no hay nada oficial Y también pues La llegada de Depay A ver qué pasa Se ha hablado de que esta semana En Sport y Mundo Deportivo Mencionaban que podría llegar Memphis Depay Al Barcelona Lo que sabemos es que Ganó con Holanda Su partido ante Ucrania Se debuta en la Eurocopa Que el jueves juega partido Contra la selección de Austria Y luego el lunes Contra Macedonia Así que a ver si el Barça Pues finalmente Cierra el fichaje de Depay O qué esta semana Se ha hablado de que sería así Por lo tanto Pues a ver qué pasa con Depay Y también el Barça Pues pendiente de esa salida Según las últimas informaciones Pero de momento Es la situación en el equipo culé Lo de negociar con el City Y demás Yo creo que es un poco más A medio plazo De cara a este mercado de fichas Que si finalmente Se acaba produciendo Y hablemos también Acerca de Frenkie de Jong El jugador de la selección holandesa Tras su debut con Holanda Ha hablado en Boetbal Internacional En una entrevista Donde ha hablado acerca del Barça Y ha dicho que este año Para él ha sido mejor Que el año anterior Su rendimiento cree que ha estado mejor Que su primer año en el Barça Pero aún así ha querido comentar Que espera pues dar aún más en el Barça Que espera un mejor Frenkie de Jong Siempre muy autocrítico Siempre Frenkie de Jong Queriendo mejorar en este Barça Y lo ha querido pues un poquito Destacar de nuevo En esta entrevista En Boetbal Internacional Donde también por cierto Ha dicho que es alegra De que siga Kuma La próxima temporada Al frente del Barça Así que Frenkie de Jong Bastante claro en este aspecto Espera que la selección holandesa Pues siga recibiendo apoyo Por parte de sus aficionados De cara a esta Eurocopa Frenkie Que de momento pues ya debutaron Y nada pues en el Barça Espera también ir un poco a más Aunque obviamente Pensar para Frenkie en el Barça Ahora mismo queda un poco lejos Con la Eurocopa jugándose Hasta que no arranque la próxima temporada Pues no veremos si de Jong Sigue creciendo Pero sí que le hemos visto Grandes partidos Esta campaña con el Barça Mucho más importante Que la temporada anterior Aunque lo que dice Frenkie de Jong Quizás este año Se le echa un poco más en falta La regularidad En su futbolista joven Pero yo estoy convencido En que es un jugador de presente Y mucho futuro en este Barcelona Y que por supuesto Puede aportarle muchísimo Al equipo Kuley Y hay que hablar también Acerca de la Copa América Ya debutó Messi Ya sabéis Empató 1-1 ante Chile Gol de falta MVP del partido Leo Messi 57 faltas marcadas por Messi Ningún jugador en activo Ha marcado más faltas que Messi La Tuka compartió En el día de hoy La web del Barcelona Y bueno pues La verdad que es que Lo que ha destacado de Messi Es el reencuentro después del partido Que ha compartido Arturo Vidal En redes sociales Dice que el fútbol Pues le ha dado muchas experiencias Y también amigos Como Leo Messi Así que reencuentro De dos jugadores Que coincidieron en el Barça Como Messi y Arturo Vidal Después de ese empate 1-1 entre Argentina y Chile Pues Arturo Vidal Se cambió la camiseta Con el MVP del partido Con su amigo Con Leo Messi Y es un poco la situación En este FC Barcelona Si bien no hay las noticias Del Barça Las Barça News Me gustaría conocer Tu opinión acerca de ellas Te leo abajo En comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y te espero En el siguiente Cuídate mucho Y sé feliz Que es lo importante Chao chao Adiós Invincible